Continuamos en Panorama U Edición Central, lo decíamos, tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación esta confirmación, este nuevo descubrimiento que hicieron allí en los Estados Unidos un grupo de científicos en el cual también participaron muchos científicos argentinos, esta ratificación de que existen las ondas gravitacionales, algo que descubrió y anticipó Einstein hace 100 años, por eso la repercusión tanto en los medios. Sí, exactamente, ya ayer en la mañana temprano algunos medios titulaban, crecen los rumores sobre la confirmación de la existencia de ondas gravitacionales. Estaban los rumores ayer en la mañana y ha sido tema que ha estado creciendo en los medios de comunicación en el transcurso de estas horas y bueno, claramente hoy día tuvo mucha repercusión, mucha importancia, se ha hablado mucho de esto y todos los medios hemos tratado de hacer esto mismo, desentrañar un poco de qué se trata. Aprendemos junto a Andrés Aceña, físico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Andrés, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Por favor, gracias por estar. Bueno, ¿qué son las ondas gravitacionales? La primera pregunta, así como disparada. Bueno, la frase, digamos, estándares son perturbaciones del espacio-tiempo. Ese sería así, en una frase, en una frase es eso. ¿Qué es lo que uno tendría que ir un poquito para atrás de eso para explicar qué son realmente o qué es lo que uno podría esperar de una onda gravitacional? Bueno, una onda gravitacional es una onda, o sea, que es algo que se propaga, que sus efectos se sienten a través del tiempo y es un cambio en la distancia entre puntos del espacio. Esa sería, o sea, en la teoría de la relatividad general el espacio no está fijo como antes. En la teoría newtoniana el espacio era un ente fijo donde la distancia entre puntos, y yo imaginariamente marco dos puntos en ese espacio, antes en la teoría newtoniana esos dos puntos iban a estar siempre a la misma distancia. Claro. O sea, pusiera lo que yo pusiera, le pusiera un planeta al lado, le pusiera una mesa al lado, pusiera cualquier cosa y iban a estar siempre a la misma distancia. En la relatividad general eso no está fijo, eso depende de la materia que está alrededor. La distancia entre los objetos depende de si yo tengo algo ahí. Y esta distancia es algo de lo que decimos dinámico, o sea, que puede cambiar en el tiempo si yo muevo los objetos. Y entonces si yo muevo los objetos esta distancia cambia, porque la materia afecta el espacio-tiempo, que es básicamente la distancia entre puntos. Afecta qué tan lejos están los puntos entre sí. Y si yo hago que esa distancia, digamos, si yo muevo esta materia, eso genera perturbaciones que se propagan, que se van desplazando en el espacio. Entonces, si uno piensa que yo tengo dos puntos así en el espacio, me puedo imaginar que estoy en una nave espacial lejos de todo, y pongo dos pelotitas flotando ahí, y en algún otro lugar hay, en este caso eran dos agujeros negros los que detectan, pero puede ser la Tierra y el Sol, o algún otro par de objetos que se están moviendo. Estos objetos emiten estas ondas, que perturban la distancia entre objetos, y cuando llegan estas pelotitas, la distancia entre estas pelotitas va a cambiar. O sea, se van a acercar y alejar. O sea, si uno está lejos de la fuente, esto es realmente como una onda en el agua. En el sentido de que en el agua uno ve que sube y baja, sube y baja el agua. En un punto, si no me paro en un punto, veo que sube y baja, sube y baja. En este caso, la distancia se achica y se agranda, se achica y se agranda, hasta que termina de pasar la onda. Bien, ¿quiere decir que ahora se puede medir mejor la distancia en el espacio a raíz de este experimento? Bueno, sí, en cierto sentido, pero el experimento está hecho no para medir distancia en sí mismo, sino para medir cambio de distancia, porque eso es lo que importa. Y un cambio increíblemente preciso, tan preciso que es difícil de pensarlo. Este experimento, en realidad son dos observatorios que funcionan juntos, son los LIGO en Estados Unidos, y hay otros, pero no tienen tanta sensitividad como estos, por eso son los que hicieron la primera detección. Tienen dos brazos, o sea, es una L, cada uno de estos brazos tiene 4 kilómetros de largo, y en el extremo de cada uno de esos brazos hay un espejo que está colgado como un péndulo. Y estos espejos justamente lo que hay que medir es distancia, o sea, el concepto atrás de eso de que medimos es relativamente sencillo, medimos distancia. Lo podríamos hacer con una regla si tuviéramos una onda gravitatoria muy fuerte. Como son muy débiles cuando nos llegan, lo que se mide es el cambio en la distancia de estos espejos entre sí. Y se hace eso con láser, es un sistema que se llama un interferómetro, y esto que decía que es difícil de explicar la precisión que tiene este objeto, esto cada brazo tiene 4 kilómetros de largo. El cambio en la distancia es de una milésima de un protón. O sea, es difícil o casi imposible imaginar un protón. El cambio, lo que se mueve este espejo, que es un objeto macroscópico, es una milésima de un protón. O sea, es mucho más chico, o sea, un átomo, una diez milésima es el tamaño del núcleo. O sea, si hacemos diez mil veces más chico, es, o sea, el tamaño del núcleo. Y una diez milésima de eso, perdón, una milésima de eso, es lo que se mueve este espejo. Y eso es lo que se mide. Claro. Esto que ha sucedido viene a confirmar algo de lo que se habló hace 100 años atrás. ¿Qué implicancia tiene esto para el estudio de la ciencia? Bueno, yo, muchas. Yo haría un par de aclaraciones ahí. La primera es que, si bien desde casi el principio de la teoría se postuló la existencia de las ondas gravitacionales, el estar en condiciones de medirlas es algo muy reciente. Claro. En particular, y no es solo un trabajo del experimento en el sentido técnico, en el sentido de tener un láser suficientemente estable y los espejos suficientemente aislados y un sistema de análisis de datos importante, sino que para medir eso, para saber que estamos midiendo, necesitamos saber qué es lo que esperamos ver. Y eso solo se puede hacer a través de simulaciones por computadora. Y eso es algo que se ha logrado hacer en los últimos 10 años. Antes no se podía saber qué se iba a medir. Entonces, es una confirmación grande de que la teoría está bien. Las ecuaciones son las ecuaciones que escribe Einstein. Esas son las ecuaciones que predicen la existencia de estas ondas. El estar en condiciones de medirlas es algo realmente reciente. Hablaban los especialistas que además de la detección de lo que venimos hablando, de las ondas gravitatorias, se detectó a dos agujeros negros chocando y que formó un agujero negro más grande. Te pregunto, ¿qué es un agujero negro? Y después, ¿qué fue lo que se detectó, digamos, este choque entre dos agujeros negros? Claro. La onda gravitacional se genera de alguna manera. Tiene una fuente, lo que se llama una fuente. Bueno, la fuente de estas son dos agujeros negros que se fusionan. La palabra en inglés es merger, que es justamente eso que termina siendo otro agujero negro. Uno cuando piensa en colisión piensa que chocan estos, digamos, giran alrededor del otro hasta que se mezclan. Un agujero negro es una región del espacio donde hay muchísima materia adentro, tanta materia que no hay forma de que resista su propia atracción gravitatoria y termina en lo que se llama una singularidad, que es algo que no sabemos cómo trabajar bien, en cierto sentido. Es el borde del espacio-tiempo. Se genera ahí lo que se llama una singularidad, que es un borde, donde la gravedad es infinita, en cierto sentido, en ese punto. Afuera de eso, y lo que sucede es que la gravedad es tan grande que no sale luz de esa región. Y desde donde no sale luz se le llama el horizonte. Y eso es el último lugar al que uno tendría acceso desde afuera. Lo último que uno podría ver es el horizonte. Entonces, básicamente, un agujero negro es una región del espacio que tiene un borde del cual no sale información y adentro hay una singularidad. ¿Qué es lo que hace eso en términos de qué podemos medir? Bueno, actúa como si fuera una masa muy grande. Eso es lo que termina siendo. Actúa como si fuera un sol, digamos, para los planetas que hay alrededor. Tiene atracción gravitatoria, interacciona en forma gravitatoria. Y en este caso, por todo el trabajo que hay atrás, pueden sacar información. No solo detectan la onda, sino que pueden sacar información de las fuentes, de dónde vino. Y las fuentes son dos agujeros negros que giran alrededor del otro hasta que se forma uno solo. Por ejemplo, las masas de estos agujeros negros son 30 veces la masa del sol aproximadamente. O sea, cada uno de estos agujeros negros es como en peso 30 veces el sol. Y el radio, es él, en términos de masa, pero el diámetro es de menos de 200 kilómetros. O sea, que en la distancia de acá a San Luis tenemos 30 soles metidos. Claro, claro. Y cuando oscilan, están tan cerca en términos astronómicos, porque son algunos cientos de kilómetros, que viajan prácticamente a la velocidad de la luz. Uno con respecto al otro. Entonces, por eso la intensidad es altísima en términos de cuánta energía genera eso, cuánta energía se va en perturbación del espacio-tiempo, que mucho después y mucho tiempo después, cuando la medimos acá, somos capaces de detectarlas. Claro. La Tierra y el Sol hacen lo mismo, pero son muchísimo más débiles. Claro, claro. Andrés, hoy he escuchado una entrevista a uno de los científicos que participó, un hombre argentino, y él decía que se abre un nuevo campo en la ciencia, que es para estudiar la astronomía de las ondas gravitacionales. ¿También se discute dentro de los científicos esto? Sí, es... ¿Se abre un nuevo campo para estudiar y investigar? Sí, y en realidad es casi tan impresionante esto que es difícil de explicar. Claro. En cierto sentido, ¿qué es lo que se ha logrado con esto? Claro. Porque uno da por sentado que todo lo que se observa... O sea, uno cómo observa el universo con telescopios. Uno necesita algún objeto que capte información del universo. Y todos los telescopios, de alguna medida, son extensión de los primeros telescopios que usó Galileo. O sea, hay mucho trabajo, hay mucho diseño, desarrollo tecnológico y teórico. No es desprestigiar ese área, pero es todo usa la luz o alguna banda del espectro electromagnético. Es como una extensión del ojo, en cierto sentido, para radiación infrarroja o para radio o para alguna otra cosa. Entonces, todo usa el espectro electromagnético en gran medida. Toda la información que tenemos viene de ese espectro electromagnético. Esto es un espectro nuevo. Claro. Totalmente nuevo. Entonces, nos permite ver, es como si tuviéramos ojos nuevos para algo que no existía antes. Y, por ejemplo, en particular, no sabíamos si existían binarias de agujeros negros. Lo primero que se detecta con esto es una binaria de agujeros negros. No sabemos cuántas binarias hay en la galaxia de agujeros negros, porque no los vemos en el espectro electromagnético. Totalmente. Entonces, nos permite acercarnos a cuánto vamos a saber del Big Bang. Nos permite ir mucho más allá de lo que podemos saber con radiación electromagnética. Obviamente, todo esto es especulación en términos de que se requiere una cierta sensitividad que todavía no está. Claro. Pero está a la vuelta de la esquina ahora. Claro, claro. Andrés, gracias por venir. No, por favor, gracias a usted. Hacemos pausa y hablamos de deportes con Gastón. Tras el corte. Ya venimos. Gracias.